A todos los merengueros les digo de corazón A todos los merengueros les digo de corazón El merengue en la nariz mira que es un vacilo Que nariz, que nariz, que nariz, que nariz Que nariz, que nariz, que nariz Y también ya los DJ no se me pueden quedar El merengue en la nariz ellos van a vacilar Que nariz, que nariz, que nariz, que nariz Que nariz, que nariz Carlos Julio y César Augusto El story en el alto Y Juan de Dios en el tenor Ay mira con este merengue yo he gozado el mundo entero Y con mi amiga la gemela pues que yo gasté el dinero Y que nariz, que nariz, que nariz, que nariz Que nariz, que nariz, que nariz, que nariz Que nariz, que nariz, que nariz, que nariz Robert Montana, Bocarucio Gerson Corniel, Cornielízate ¿Qué llegó? Bocarucio Oye Tano Chino Estrella Suena a Melioconga Y ahora vamos a mencionar Toda la gente que tiene narices Rudy Ray Ray Alberto Cristian Santos Balbuena Maturro El Shorty Guila Guila Y Orlando Compa